Para Producciones DSH de Buenceslao Santiago, Chirita Cordillerana, Lejanea del Perú, con estas parranditas. Para el Departamento de Ancash. ¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? Si yo estoy cantando, si estoy riendo, ¿Quién me va a creer que tengo pena? Tengo el corazón hecho pedazos, quiero gritarle a todo el mundo, no sé qué sucede, qué están pasando, el hombre que yo no quiera el detrás de mí. Estará pasando, se ve enamorado de otra, por eso quiere dejarme, ingrato mi gigantino. Yo creí en él, en sus palabras, para mí era el hombre escutido, que estará pasando en su conciencia, si era enamorado de una chiquilla. Si quiere marcharse, tengo que aceptar, no puedo obligarlo, ese que de aquí lo encuentro cambiado, y a nadie es igual, sé que no me quiere, esa es mi realidad. Si quiere marcharse, tengo que aceptar, no puedo obligarlo, ese que de aquí lo encuentro cambiado, y a nadie es igual, sé que no me quiere, eso es realidad. Y seguimos bailando.